Hola, soy Cristo Aibar, preparador físico de talento y cultura de UCIL y hoy te invito a que te pongas en modo UCIL. Recuerda que es necesario tener una pausa activa o mantenerse en movimiento para recargar energías. El día de hoy haremos una rutina de ejercicio que puedes hacer desde casa. Puedes usar una liga o si no, no pasa nada. Empecemos. Vamos a empezar con el calentamiento. Primero iniciamos con una movilidad articular, moviendo primero el cuello. Empezamos adelante, atrás, a los laterales y luego en círculos. Luego empezamos con los brazos. Hacemos movimientos adelante, atrás y en círculos. Luego seguimos con el tronco. De la misma manera, adelante, atrás, a los laterales y en círculos. Y finalizamos con las piernas, moviendo las rodillas y los pies. Ahora si empezamos la rutina. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser trote en el lugar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. La idea es repetir el mismo trote en movimiento, pero lo vamos a hacer simplemente en el lugar. Vamos a coordinar brazos y piernas. El movimiento es a la hora de subir una pierna, el brazo contrario se mueve en el mismo movimiento. De esta manera. Bien, ahora seguimos con desplazamientos laterales. La idea es desplazarse de un lugar a otro en el espacio que tengan disponible. Pueden hacerlo a su ritmo, lento, moderado o rápido. De esta manera. Pueden hacerlo más lento también. O más rápido. Bien, ahora vamos a realizar abdominales simples, más conocido como crunch. Para ello vamos a sentarnos en el suelo. Nos colocamos en esta posición para hacer los abdominales. Colocamos los glúteos y la planta de los pies. ¿Qué hacemos? Este movimiento. Tocamos el tronco, la espalda y las manos y luego subimos a la altura de las rodillas. Bien, ahora continuamos con flexiones de brazos, más conocido como planchas. Vamos a colocarnos de la siguiente manera. Colocamos las rodillas y la punta de los pies, el tronco recto y las manos a la altura de los hombros. Vamos a flexionar los brazos, bien, de esta manera. Ahora, también lo puedes hacer un poquito más avanzado, retirando las rodillas y solamente colocarte en manos y punta de pie, de esta manera. Vamos a finalizar la rutina con un estiramiento. Empezamos con el cuello. Luego, con los brazos. Seguimos con el tronco. Y finalizamos con las piernas. Recuerda que estos ejercicios debes realizarlo con un mínimo de 15 segundos. Esta rutina debe durar de 25 a 30 minutos. El circuito debe repetirse de 2 a 3 veces con descanso de 1 minuto. Nuestro cuerpo lo agradecerá. A seguir practicando. Incentivemos siempre la vida sana. Vivamos en Mousil. Gracias. Salud. Gracias.